Los expertos en medicina natural opinan. Para gozar de excelente salud se recomienda consumir frutas, verduras y jugos 100% naturales. Sin embargo, nuestras dietas a veces no son tan saludables y necesitamos suplementos para poder eliminar residuos en el organismo. El shoconostle y el nopal, contenidos en bionopal, tienen un efecto diurético que eliminan retenciones de líquido entre las células del cuerpo. Los herbolarios contemporáneos garantizan que la fibra del shoconostle y el nopal brindan una sensación de saciedad para controlar el exceso de hambre. El shoconostle posee elevadas cantidades de vitaminas A, C y K, calcio, magnesio, potasio, hierro y cobre. Shoconostle y sádila, elementos naturales de bionopal, son la mejor y más fácil opción para quemar grasa de una forma rápida y segura. Shoconostle y sádila, elementos naturales de bionopal, son la mejor y más fácil opción para quemar grasa de una forma rápida. Shoconostle y sádila, elementos naturales de bionopal, son la mejor y más fácil opción para quemar grasa de una forma rápida.